Un saludo especial a Lalo the Giant Gracias por dejarnos recordar mi voz Esto viene de Herencia, Herencia Mexicana Allá por nombre surge, márcale compañero Surge tanta adrenalina por mi mente Mis manos sudan al ver que el acelerador que suma Sin miedo al éxito le digo a mi trojita Y luego ciento cincuenta va marcando el taco metro Y es que la lavada está bien rara, no me preocupo de nada Ya sea Gucci o sea Prada, me la vivo siempre al millón Se prende el iPhone que ya empezó Siempre al millón Se prende el iPhone que ya empezó Con tu aneh Un saludo especial a Lalo Miedo, le doy a los contras con mi cuernos Pero nada de eso, porque un poro prendo el fuego y me meto A mi troquita, que variantita, pa' que sienta adrenalina Mis lines brillan, no sé si son por las luces del policía Y es que la lavada está bien rara, no me preocupo de nada Ya sea Gucci o sea Prada, de la vivo siempre al millón Se prende el iPhone, que ya empezó Siempre al millón, se prende el iPhone, que ya empezó Y a decirle a compañero Herencia Mexicana Un o mejor el dia del día Que ya empezó Gracias por ver el video.